gracias a mesbet yo me pudo agusticos a medianoche prácticamente y pues vamos a medio recuperar algo de la comida, vamos a apostar 10 mil pesos, vamos a apostar poquito para que ustedes vean que yo también puedo apostar de poquito, no es que uno tiene que apostar el montón de plata una vez no, de poquito suavecito, entonces aquí una, aquí otra, aquí otra y aquí la otra y le damos cobrar, si señores recuperamos los 10 mil que invertimos, hicimos 10 mil, o sea prácticamente pagamos los del domicilio, gracias a mesbet yo me pudo agusticos a medianoche prácticamente y pues vamos a medio recuperar algo de la comida, vamos a apostar 10 mil pesos, vamos a apostar poquito para que ustedes vean que yo también puedo apostar de poquito, no es que uno tiene que apostar el montón de plata una vez no, de poquito suavecito, entonces aquí una, aquí otra, aquí otra y aquí la otra y le damos cobrar, si señores recuperamos los 10 mil que invertimos, hicimos 10 mil, o sea prácticamente pagamos los del domicilio y aquí otra y ahí también ¿no?